Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a discutir la Mega Evolución de Agron, dígase Mega Agron, que de hecho pueden verlo allá a la izquierda, esta vez lo puse por ahí en la animación también, pero bueno, hay que decir, y como siempre se dice con estos episodios, recuerden que este episodio, ni ninguno episodio de esta serie de Mega Evoluciones se tratan sobre decir vienen pronto las Mega Evoluciones, ni nada similar, simplemente es un episodio de curiosidad en el que vemos cómo podrían ser las estadísticas pasando los números de Mega Agron de los juegos regulares por la fórmula actual de Pokémon GO y ver el resultado, cómo sería, cómo cambiaría del Agron normal al Mega Agron con la fórmula actual de Pokémon GO. Así que si les parece que comencemos de una vez, hay que decir que este Agron de hecho es un excelente ejemplo por dos razones, número uno, es un Agron y está muy cool, número dos, está maxeado y número tres, al estar maxeado nos exhibe el máximo PC de él posible porque es 100 IBs y sí, el máximo PC de Agron es 3000 que pueden ver aquí, máximo PC de 3000, estoy obviamente haciendo 100 IBs, entre menores en sus IBs, ligeramente menor será el máximo PC 198 de ataque base, lo que ojo, es casi 200, 200 siempre ha sido un número excelente como les he dicho a ustedes así que no tiene un mal ataque sinceramente, y 257 de defensa que está muy muy bien, de hecho es un tanque claramente y por último 172 también, una cosa que tengo que agregar con Agron es que es acero roca, que es algo que tienen que tomar en cuenta ok, que dejen eso en su mente, es más, acero roca lo que hace es que tengamos debilidad por 4 a lucha y a tierra y debilidad regular hacia agua, y por trola tenemos 2, 4, 6, 8, 9 resistencias por tener los tipos que tenemos así que eso es lo que tiene Agron, ok, pero resulta que el señor Agron decidió un día mega evolucionar lo que nos trajo a Mega Agron, a la ecuación, haciendo que, ojo, y ojo a esto, porque sí que es cierto que a ver 4 mil y pico con respecto a las otras mega evoluciones extremas que hemos visto, obviamente no es comparable no es 5 mil o 6 mil, evidentemente, pero ojo, que en sí, dentro de su propia especie, subir 1,162 puntos de PC es muchísimo, y ahora vamos a ver la razón por la que subió esos puntos número 1, el ataque, ahora estamos en 247, siendo que antes teníamos 198 así que subió casi 50 puntos de ataque, lo que es muchísimo, y ahora tiene un muy 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 buen número de ataque antes era bueno, ahora es muy muy bueno, y luego, ahora tenemos este defensa de 331 en lo que antes teníamos 257, es un salto masivo de defensa que ya de por sí era muy grande y este man es tan que es decirle poquito, ok, y de hecho me intriga y me interesó bastante hacer a Mega Agron más allá del, porque ahorita estamos en medio de una semana de celebración de Hoenn y ya hicimos algunos vistazos a otros de Hoenn y demás, y esa es la razón por la que la estamos viendo también pero la verdad es que siempre nos enfocamos mucho en los atacantes, no tanto en los defensores pero claramente este man es defensor y medio y un poco más todavía este, pero bueno, 331 de defensa, y por último la estamina se mantiene exactamente igual, esa no cambia la cosa es esta, este, Agron en particular, y ya lo mencioné antes, obviamente es más defensor pero es por varias razones, esta es una, lo que estamos viendo, las estadísticas, los cambios que tiene estas estadísticas tienen bastante más defensa, se logra defender más también por parte de su ataque que es mayor y va a lograr hacer más daño y vencer más rápido al rival pero además Mega Agron pasa a tener los tipos Acero Roca a tener solamente tipo Acero por lo que sus debilidades cambian y ya no posee debilidades cuádruples ahora sí que sigue siendo débil a tres cosas, que es Lucha, Fuego y Tierra, lo que es débil al Acero pero debilidades normales, nada es cuadruplicado por tener la dualidad de tipos y adicionalmente las resistencias pasan de ser nueve en el Agron regular a ser once en este Agron lo que es, reitero, muy bueno, así que tiene más resistencias, no tiene ya debilidades cuádruples tiene un montón más de defensa, ven por dónde quiero ir con esto es un absoluto, total y completo tanque ahora, qué tan bueno vaya a ser o no en los mods que vengan en el futuro del juego no lo sé, obviamente yo no puedo decir nada más que no sé si los ataques cambian cuando Mega Evolucione o haya algún tipo de diferencia, pero ojo y eso hace que honestamente se ponga a Ler en una posición muy interesante para el futuro del juego ya por sí lo está, como ustedes saben tal vez en Gymsi Raids no sea Agron el más útil del mundo en general pero sí que es cierto que en el PvP ha tomado un papel un poco más interesante siendo que resiste bastante, es bastante tedioso jugar contra él aún uno teniendo contras que le vayan bien es bastante tedioso jugar contra un Agron, ya que resiste bastante y va a ser aún más interesante jugar contra un Mega Agron eventualmente y dentro de las posibilidades, claro está pero bueno, este es el episodio de Mega Agron, espero que les haya gustado díganme qué les pareció Mega Agron más porque es tan diferente a lo que solemos ver aquí como ustedes saben con las Mega Evoluciones pongan abajo en los comentarios cuál otra Mega Evolución les gustaría ver y les voy comentando que como hemos estado en este pequeño especial de Mega Evoluciones durante esta semana de celebración de Hoenn tendremos al final de esta semana un episodio especial y final de las Mega Evoluciones por lo menos, no final del todo que les quedé claro, todavía faltan algunas que ver así que no se preocupen pero final de este como especial de Hoenn por así decirlo con Mega Sceptile, Mega Blaziken y Mega Swampert en un solo episodio así que estén preparados que viernes o sábado, no soy seguro yo tendremos ese episodio así que nada, nos vemos muy pronto con más y en el próximo Mega Episodio Adiós Adiós